Buenos días jóvenes, niños y niñas de todo Costa Rica. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes, de poder llegar a sus hogares por medio de la televisión, en un programa más de Aprendo en Casa. Hoy vamos a ver sobre las ciencias, vamos a explorar sobre este tema y hoy traemos un tema bastante bonito e interesante. Yo espero que lo disfruten tanto como yo. Muy bien, también les tengo una sorpresa. Hoy, docentes de todo el país, maestros, sus maestros, su director, nuestros jefes, han querido darles a ustedes un mensaje de bienvenida. Es un mensaje de apoyo, de cariño, en este momento de tanta crisis que vive el país. ¿Qué tal si lo vemos? Pongan bastante atención a este mensaje que hoy les hemos traído. Buenos días, niños y niñas de Costa Rica, jóvenes de todo el país y familias de toda Costa Rica. ¿Cómo están? Queremos darles un mensaje. De apoyo y cariño. Colaboren con los quehacernos del hogar. Lávense muy bien las manos y utilicen mascarilla. Realicen sus trabajos con cariño. Cuídense mucho. Y lávense las manos. Cliquen en el distanciamiento social en todo momento. Usen la mascarilla siempre. Manténganse ocupados y colaboren en sus hogares. Expresen sentimientos. Y sobre todo, cuídense mucho y a sus familias. Todos queremos volver, pero queremos que regresemos todos y todas. Los queremos muchísimo. ¿Vieron ese video? ¿Escucharon el mensaje? ¿A cuántos profes reconocieron ustedes ahí? El profe Esteban, la profe María Fernanda, la profesora Marisela, la niña Anette, lindísimo, ¿verdad? Todos se han reunido y todos han querido venir el día de hoy por medio de ese video a darles este mensaje de cariño y de apoyo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, porque a mí de verdad que me llegó al corazón. Muy bien. ¿Listos para empezar la clase? ¿Qué materiales vamos a ocupar el día de hoy? Busquen por favor su cuaderno de ciencias, sus lápices de color, su lápiz de escribir, una hojita blanca que tengan por ahí. Y anoten por favor todo lo que ustedes van a aprender y todo lo que ustedes vayan viendo a lo largo del programa. Quiero recordarles también que todos los videos que se utilizan en este programa y en todos los que yo he tratado de hacer para ustedes se utilizan con fines educativos. También quiero aprovechar el espacio para mandar un saludo a todos los niños de la Escuela República de Venezuela que sé que están ahí sentaditos viéndome. Alejandro, Hugo, Valentina, pero si digo nombre se me escapa alguno. Entonces mejor a todos los niños que nos están viendo y además a todos los niños que están ahí poniendo tantísima atención. De verdad que esto es un gusto para mí y los queremos muchísimo. Por eso tienen que cuidarse para que pronto se renueven las clases. Muy bien. Hoy quiero empezar con un video muy interesante acerca de valores que debemos practicar tanto en nuestra familia como en nuestra clase. Acompáñenme a ver este mensaje. Acompáñenme a ver este mensaje. ¡Gracias! ¿Vieron ustedes esto? ¡Qué interesante! ¿Qué tal que esos animalitos, ese grupo de animalitos no se hubiera unido para no ser devorado por su depredador? ¿Qué tal que no se hubieran unido? Claro, se los comen, ¿verdad? Uno a uno. En cambio, ellos trabajaron la cooperación, el trabajo en equipo y lograron salir adelante y salir con vida de los animales que se los querían comer. Muy bien, durante todas estas clases que hemos tenido en los programas anteriores, hemos trabajado sobre los seres vivos, los seres autótrofos y heterótrofos. Tal vez lo recuerdan, seres autótrofos los que producen su propio alimento y los heterótrofos los que necesitan conseguirlo, los que consumen ese alimento. También hablamos acerca de la fotosíntesis, de ese proceso que siguen las plantas para producir su alimento. Entonces, vamos a recordar esa materia que ya vimos por medio de este video que les traigo a continuación. No, 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 yo siempre estoy igual. Tengo un montón de cosas. Tengo un montón de cosas. ¡Mira, Aurina! ¡Hombre, Arletino! ¿Has visto? ¿Qué es esto? Es mi planta favorita. Se llama Paquita. Bueno. ¿Has visto? Qué bonita es. Lo que pasa es que todavía le queda crecer un poquillo. La verdad es que sí. Pero bueno, para que crezca y se ponga ahí hermosona, le voy a dar de comer. Bueno, le he preparado un menú. Mira, vamos a empezar con un poquito de tomate, que esto siempre tiene muchas vitales. Luego, uy, pasta, para que le dé energía, que esto dicen que tiene mucha energía. Unas pocas de avellanas, que esto tiene ácidos grasos muy buenos, que también esto lo he escuchado yo. Y proteína, que es que como nos dejemos la proteína, esto es un sin dios. Un poco de proteína, bueno, y azúcar, más que nada para el postre, para que le dé un poco de alegría de vivir. Entonces le vamos a poner los azúcares por aquí, estas galletillas. Yo creo que con esto, con esto ya tiene un menú que para hoy, para hoy le llega. Sí, pero Arlequino, creo que estás confundiendo algo, porque las plantas no se alimentan así. ¿Cómo que no se alimentan? Las plantas no necesitan todos estos nutrientes para vivir. Las plantas necesitan nutrientes, pero no los obtienen de los tomates o las galletas. Las plantas obtienen los nutrientes de un gas que hay en el aire, un gas atmosférico llamado CO2. Las hojas de las plantas son capaces de captar ese CO2 que hay en el aire y con el agua que absorben por las raíces en la hoja, son capaces de convertir ese gas atmosférico en azúcares para alimentarse. Un momento, un momento, un momento. ¿Me estás diciendo que las plantas, Paquita también, que es una planta, que las plantas toman ese gas atmosférico y con el agua son capaces de hacer sus propios azúcares? Así como por arte de magia. No, por arte de magia no, Arlequino, por arte de fotosíntesis. ¿De fotosíntesis? Efectivamente, el proceso de captar ese CO2, el agua y convertirlo en azúcares se llama fotosíntesis, pero para poder hacerlo necesitan una cosita más, necesitan energía que la toman de la luz del sol. Pero vamos a ver, vamos a ver, las plantas obtienen energía de la luz del sol y con eso CO2 y el agua que les llega producen sus propios azúcares, pero ¿qué narices hay aquí dentro? ¿Qué máquinas tienen aquí dentro para poder captar la energía de la luz del sol y hacer todo ese proceso? La máquina más importante de las hojas que es la clorofila. La clorofila es la maquinaria que absorbe la energía de la luz del sol y que además es de color verde, por eso las hojas son verdes. Por hilo, yo quiero ver esa clorofila. Ah, pues no hay ningún problema, vamos a hacer una extracción y para ello necesitamos unas cuantas hojas. ¡Eh, eh, eh! A Paquita ni la toques. Bueno, vale, pues no cogemos a Paquita, cogeremos una hoja cualquiera. Entonces, Arlequino, vamos a extraer la clorofila de esta hoja. Para ello, rómpela a trocitos y ponla en el mortero. Déjala ahí bien chiquita, te rompe un poco más, échalo ahí todo y ahora lo que tenemos que hacer es extraer la clorofila. Para ello tienes que machacar bien las hojas y para extraer esa clorofila la vamos a disolver. Vamos a disolver esa clorofila en etanol, el alcohol de farmacia. ¿Vale? Le vamos a echar ahí una... ¡Aquí tú, dale, fuerte ahí! ¡Perfecto, Arlequín! Esto, esto está, queda estupendo, muy bien, extrae ahí. Y lo que vamos a hacer es ver esa clorofila. Y para ello, pues vamos a filtrar un poquito, pues lo que cae con un poco de papel de cocina que tengo yo aquí preparado. A ver, Arlequino, échale aquí, échale aquí. ¡Uh, cómo se ha quedado la hoja! A ver... Y la clorofila va a estar aquí disuelta en este alcohol. Exacto, y vamos a verla, vamos a ver cómo es de color verde. ¿Os fijáis? Pero muy verde, ¿eh? ¿Veis cómo cae? Ese color verde se lo da la clorofila y es capaz de absorber la energía de la luz del sol para que las plantas y los árboles puedan producir la fotosíntesis y alimentarse. ¡Qué bonita la clorofila, Arlequín! ¿Has visto? ¿Has visto? Bueno, entonces yo estaba equivocada. A mí, Paquita, no le tengo que dar toda esta comida así porque que no se la va a comer, no le sirve de nada. Lo que tengo que hacer es buscar luz. Luz para que pueda hacer la fotosíntesis. ¡Vaya superpoder tienes, eh, Paquita! Pues me voy para allá, a ver si encontramos un poquito de luz. Vamos a buscarle un rincón con luz perfecto. Paquita, al sol, ¿eh? Y si quieres ver más vídeos de ciencia como estos, síguenos en YouTube en Clowntifix. O visítanos en nuestra web bigbandciencia.com Muy bien, recordemos entonces lo aprendido a lo largo de las clases y en este vídeo que acabamos de ver. ¿Cuáles componentes del ambiente utilizan las plantas para su alimentación y cuáles aportan o devuelven al ambiente? Yo les hago esta pregunta. Pensemos a ver un poquitito. ¿Cuáles utilizan las plantas y cuáles devuelven al ambiente? Entonces vamos a ver la pregunta de esta clase. El reto de esta clase. Observemos la imagen. ¿Qué relación hay entre los productos que se obtienen del proceso de la fotosíntesis y el hecho de que las plantas sean consideradas pulmones del planeta? ¿Por qué se les llamará de esta manera pulmones del planeta? La fotosíntesis es muy importante porque es un proceso por medio del cual las plantas producen su alimento. Tomando del suelo, el agua, el aire, la luz y el calor del sol lo que ellas necesitan. A partir de la energía lumínica que les da el sol, captan el dióxido de carbono y se transforman en oxígeno a lo largo del día. Si no existiera la fotosíntesis, ¿no sería posible la presencia de oxígeno en la atmósfera? ¿Será importante este gas para todos los seres vivos? ¿Por qué las plantas como pulmones del planeta? Nuestros pulmones purifican el aire que respiramos y las plantas hacen exactamente lo mismo. Muy bien. Hoy quiero hacer un experimento con ustedes y voy a buscar algunos materiales. Este experimento fue realizado hace más de 300 años por un científico que nació en Gran Bretaña. Él es Joseph Priestley y vamos a ver qué fue lo que él investigó, qué fue lo que él descubrió. Si ustedes quieren hacerlo, pueden probar. Pero antes se podía experimentar con seres vivos. En la actualidad eso no se puede hacer. Entonces lo que yo voy a hacer es una demostración de este experimento. Voy a traer mis materiales. Vamos a ocupar una candela y un recipiente que podamos cerrar herméticamente, que no le entre absolutamente nada de aire. Este científico lo que hizo fue, vamos a ver si resulta el experimento aquí, encender la candela. Ahora, vamos a ver, encender la candela, que ahora aquí no quiere encenderse, pero bueno, vamos a intentarlo un poquito más. Cuidado, se queman al manipular ustedes fósforos o algún, no chicos. Vamos a probar otra vez, a ver si funciona, porque no quiere encender la candela. La idea es, y ahora ustedes lo van a ver en el video, que él introduce la candela en el recipiente. Encendida, no, no quiere encender. Bueno, pero no importa, yo les voy a demostrar. Ahí poco a poco ustedes lo pueden hacer en su casa. Él encendió la candela, la introdujo en el recipiente y lo cerró bien. Bueno, al cabo de unos segundos, la candela se apagó. ¿Por qué se apagaría esa candela? ¿Qué sucedería dentro de ese recipiente? Pues bueno, por la falta de aire del recipiente, la candela ya no pudo seguir encendida. También este científico dijo, bueno, si sucede eso con la candela, ¿qué sucederá con un ser vivo? Y en este caso experimentó con un ratón. Puso el ratón en el recipiente, lo cerró bien y el ratón, al cabo de unos minutos, perdió la vida. ¿Por qué moriría el ratón? ¿Qué pasaría con él? ¿Tendría lo necesario para vivir en este recipiente? ¿Qué creen ustedes? También dijo, bueno, murió el ratón. Ahora voy a ver qué pasa con una planta. Y entonces introdujo la planta en el recipiente, cerró su recipiente y la dejó ahí por un tiempo. Él observaba poco a poco lo que pasaba con esa planta. También ella se marchitó. ¿Por qué? Porque no recibía la luz del sol, no podía transformar y hacer la fotosíntesis dentro de este recipiente. No tenía el dióxido de carbono que ella necesita. ¿Qué les parece si vemos en un video, y en ese video si se ve la candelita encendida, veámoslo a ver qué es lo que nos quiere decir este experimento. ¿Cuál es esa importancia? Pongamos bastante atención. ¡Suscríbete al canal! 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 Y se le llamó así el descubridor del oxígeno. Él pudo evidenciar en todo este proceso los gases que la planta produce y que por eso el ratón podía vivir en este recipiente por un tiempo. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 A todos lados esa palabra. Vertical, horizontal, diagonal. Excelente. Ahí la tenemos al revés, la palabra agua. Otro elemento importantísimo que la planta necesita. Sin ella jamás podría vivir. Muy bien. Vamos a ver una última palabra que ustedes puedan observar ahí. ¿Cuál será? Corre el tiempo. ¿Será que pueden ver oxígeno? Excelente. Encontraron oxígeno. Los felicito. Muy bien. Han hecho un excelente trabajo. Los felicito. Vean que todos esos elementos requieren de la planta para poder sobrevivir y llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Así que es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora, ¿por qué son importantes las plantas? ¿Alguna vez ustedes se lo han preguntado? ¿Qué pasaría si ellas dejan de existir? Bueno, escasean los alimentos. ¿Por qué? Porque los animales y las personas ya no tendríamos que comer en cuanto a vegetales y plantas. ¿Qué más pasaría? ¿El aire se purificaría? No, ¿verdad? No habría ese proceso de purificación del aire. Además, las plantas también cumplen con una función muy importante que es la protección y albergue de otros animales. En los árboles, en los bosques, viven animales y ellos necesitan de las plantas y los árboles para sobrevivir, para vivir. Entonces, imagínense ustedes qué pasaría si las plantas desaparecen. Vamos a observar un video sobre la importancia que tienen las plantas en nuestro planeta. ¿Crees que es poco lo que hacen los árboles por nosotros y por la naturaleza? Lo que no sabes todavía es que los árboles protegen los suelos de los rayos solares con sus hojas, evitando que se conviertan en desiertos. Aparte, nosotros nos arrimamos a su sombrita. También impiden que la lluvia y el viento se lleven los nutrientes del suelo y además lo alimentan con sus propios nutrientes para que siga dando vida a otras plantas. Además, le dan casita a cientos de animales. Así que, si ves uno, ¡agradécele! ¡Eco! Excelente. La pregunta del reto nos planteaba, ¿por qué las plantas son llamadas pulmones del planeta? Pues precisamente por eso, porque contribuyen a purificar el aire, a producir el oxígeno que todos los seres vivos necesitamos para respirar y para vivir. Sin esa producción moriríamos, ¿verdad? Entonces es muy importante. Importantísimo el proceso de la fotosíntesis, que eso tiene que darse en el ambiente, en las plantas, para poder tener un equilibrio ecológico, un equilibrio en la naturaleza. Si uno de esos elementos falta, todo se acabaría. Vean qué importante. Bueno, yo estoy muy contenta de haber realizado este programa. Mi nombre es Paula Kogi. Estoy muy feliz de haber llegado hasta sus hogares. Les agradezco muchísimo su atención. Espero verlos muy pronto en un próximo programa de Aprendo en Casa. Me alegro de verlos. ¡Hasta luego! Aprendo en Casaero Aprendo en Casaero Aprendo en Casaero Aprendo en Casaero a la escuela Aprendo en Casaero Gracias.